Música Llevo tu luz y tu aroma en mi piel En cuanto a mi corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar En tu corazón y en mis ojos Me pide el vuelo ni el límite a tu día Soy como el viento en la piel Siento el caribe como una mujer Soy así que voy a nacer Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo mi estela Y el amor de ella en una canción Que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y escuela Corazón, fuego y el amor de Venezuela En tus paisajes y sueños me iré Por esos momentos de Dios Y tus recuerdos al alardecer Me agarrabas con tu amor y mi amor Entre tus calles que lo brillas Frente el viento y el sol Y esa nostalgia que hoy sube a mi voz Sin querer se hizo una canción De los montes que quiero la inmensidad Y de un río la florela En ti los hijos que sembrarán De las estrellas Y de un día tengo que enamoradar Y un tifón romper mis velas Y de un día tengo que enamoradar 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 Y de un díaómago